¿Qué es la publicidad? La publicidad ha sido la forma como se financiaron los medios durante dos siglos. Y básicamente la televisión, ¿no? Y los periódicos. Y eso ha sido puesto en entredicho. Entonces, lo que hay es un cuestionamiento de la publicidad convencional. Por otro lado, lo que tenemos ahora es, a través de la digitalización, las métricas y todo tipo de cosas, la posibilidad de hacer una publicidad mucho más dirigida, más de nicho, más a medida. Lo que es interesante, pero sobre todo porque la gente está harta de la publicidad interruptiva, ¿no? De la publicidad que te imponen. Pero esto es un arma de doble filo, porque nosotros en Internet estamos acostumbrados a consumir gratuitamente medios muy poderosos. Por ejemplo, es el caso de YouTube. Y ahora cada video de YouTube viene con un videito publicitario de 5 segundos, 10, 20, hasta 30 segundos. Que la gente no lo quiere, ¿no? Entonces, lo que va a hacer YouTube va a ir a hacer un servicio premium. Y mirá qué paradoja. Porque entonces, para evitar la publicidad, la gente va a pagar por un servicio que antes era gratuito. Lo cual le pone la publicidad en una situación muy difícil. Porque es como decirle a la gente, con tanto de no ver publicidad, pago por el servicio. Bueno, el asunto es cómo llegás a los consumidores. Y es cada vez más difícil. Porque la gente, en la medida en que puede controlar lo que ve, no quiere que sea interrumpida su experiencia. Entonces va a haber que buscar otros modos de hacer publicidad. Con el branded content, o sponsorizado, o con ludificación, o con otros formatos. Porque el formato convencional de la publicidad televisiva, que es interrumpo este programa para pasar este mensaje. La gente, sobre todo los mileniales, lo detestan. El asistente del programa es que tiene que haber muchas series de televisión. que tienen que aprender a editar videos, que tienen que aprender a escuchar a sus alumnos. Y, sobre todo, tienen que cambiar el pacto, el pacto pedagógico. Nosotros venimos todos, nosotros enseñamos como aprendimos a enseñar. Enseñamos como nos enseñaron a enseñar. Y no sabemos enseñar de otro modo. Y justamente lo que estábamos hablando con varios de los organizadores, es que hay que cambiar completamente. Hay gente que habla de la clase invertida. Hay gente que habla de pasar del broadcast a la tallerización. Hay gente que habla de aprender en grupo. Hay gente que habla de un montón de cosas. De sole, ¿no? Como dice Self-Organizing Learning Environments. Como dice Sugata Mitra, que estuvo el otro día en un evento muy importante en México, en Puebla. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es invertir las pedagogías. Fácil de decir, difícil de hacer. Para eso estamos acá, para ayudar. Gracias. Gracias. Gracias.